Muchas gracias por seguir con nosotros. Son las 4 y 20 de la mañana y estamos aquí en el 18º bloque de Mañana Salpedo. Hoy tengo puesto un tulier, todo encajonado con brillantina, y estoy peinada por Benito Cámelas. Tengo el honor hoy de presentarles a ustedes a la licenciada Luz Clarita. Muchas gracias otra vez por haberme invitado a hablar de temas que tanto nos conciernen. Bueno, hoy el tema que nos trajiste Luz es un tema que a todas las mamás son, te digo, muchísimos y muchísimos los fases, los pases que nos ha mandado la gente. Y nos pregunta y nos dice, ¿cómo el niño chupetero? El niño chupetero, el niño que se va de mambo con el chupete. Vos seguramente quisieras saber junto con el público, digamos, cuáles son los primeros síntomas, digamos, del nene. O sea, o cómo nos damos cuenta cuando el nene va a ser del chupete un vicio insaciable, ¿no es cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Ese es el... Bueno, el niño apenas nace, apenas nace lo primero que dice es pete, pete. O sea, cuando nosotros vamos a la nulcería y hay niños que dicen pete, pete... Es indudablemente que tiene este síndrome. Inclusive tiene también el síndrome del pescadito, porque como tiene que ver con el chupete, el nene está permanentemente haciendo... Esos son los niños que muchas veces a tres de la nulés dicen, ah, ¿cómo se llama? Hugo. Hugo, ¿no? Claro, viene al caso, pero sin embargo, fíjate que, por ejemplo, el niño la canción que siempre canta es Yo quiero tener un montón de petes así más fuerte, poder gritar. Esa es la canción que, por ejemplo, el niño canta permanentemente y ahí se ve claramente el síndrome del chupeteril, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que todas las abus, las mamus, los tíos tenemos que tener para que no...? Es muy buena tu pregunta. Para estar alerta. Lógicamente, es muy buena tu pregunta. El niño hasta los 18 años puede usarlo y no hay problema. A partir ya de los 20 en adelante se convierte un poco en un infradotado. Bueno, las consecuencias graves, hay niños que se han llevado la boca desde caños, romas, tapas... Hay un caso en Bélgica de 1933 que a un niño le hicieron un tratamiento de conducto y le encontraron a otro niño adentro. Que era un amiguito que se ve que se lo tragó y le... O sea, son consecuencias realmente purestas. Hay que tratarlo al niño de que no se lleve cosas a la boca que, bueno, tienen que ver con el síndrome también. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero bueno. ¿Cómo podemos hacer también nosotras para terminar con esta carrera alocada del chupeteo, de que todo va a la boca? ¿Cómo podemos cortar definitivamente y abruptamente con este tema de llevarse las cosas a la boca? Es muy bueno también lo que me decís. Bueno, con cánticos. El niño siempre, el tema de los cánticos, al niño le gusta. Se le puede decir, por ejemplo, una cosa que da muchos resultados es decir, bueno, seguí con el pete y después te dará un porrosquete. Esas cosas el niño las aprende rápidamente. O, en su defecto, por ejemplo, el payaso bonete usa pete-pete. El payaso bonete usa pete-pete. De tanto uso su boca quedó como un engrudo. ¡Qué payaso pelotudo! El niño aprende rápidamente que esto no lo debe hacer y por lo tanto ceja en su uso, ¿no? del chupete. Ahora bien, los niños... Si no da resultados, se lo ahorca y listo. Ajá. 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 Me despido un minuto hasta la semana que viene con los niños pispiadores, ¿no? No, por favor, te agradezco. Me voy al estudio B. Quiero decirles que la próxima semana va a estar con nosotros el doctor Triviño, gracias, que nos va a demostrar cómo darnos vueltas las medias. También quiero decirles ahora, para despedirnos, a todas las mamáses que nos mandaron tantos fases, con la señora ganadora de nuestro concurso, la señora que está más al pedo. Ella es Marta, tiene 42 años de edad, vive al pedo. Acá la vemos más al pedo que a la mañana. Y aquí la vemos tirando la tardecita totalmente al pedo. Marta, entonces, nos manda sus tres fotitos donde se la ve en una, más al pedo que en la otra. Me despido, entonces, hasta la próxima semana y nos vemos.